¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias. En este caso el número 167, ya sabéis que estoy aquí una semanita más intentando resumiros las noticias más importantes que han tenido lugar durante la semana pasada en el mundo de los videojuegos. Y en este caso ha sido una semana llena de polémica, especialmente en torno al port de PC de Batman Arkham Knight, lo cual comentaremos en el vídeo de hoy. Y aparte de eso también hay que comentar otras cosas muy importantes, por ejemplo tendremos que hablar sobre un nuevo videojuego de Star Wars, no el de Battlefront, sino otro que está desarrollando Vistral Studios. Seguiremos también con un poquito de información sobre Mafia 3, continuaremos también comentando en este caso sobre la fase beta de The Division y por último también haremos una pequeña referencia a las posibles remasterizaciones de algunas ediciones de Call of Duty. Así que sin nada más que añadir, vamos a comentar directamente las noticias. Así pues empecemos en primer lugar comentando un poquito sobre Batman Arkham Knight, un título que salió el pasado día 23 de junio para Playstation 4, Xbox One y ordenador. Y resultó ser un lanzamiento un tanto polémico, especialmente por la cantidad de problemas que está dando actualmente en la plataforma de PC. Es cierto que a algunas personas parece ser que el juego les funciona correctamente, especialmente a aquellos que tengan un ordenador especialmente bueno o de gama muy muy alta. Pero realmente incluso Rocksteady y los desarrolladores han asegurado que el port no estaba a la altura de las expectativas y de hecho imaginaos la polémica y la cantidad de problemas que ha habido en torno a este tema que definitivamente se han retirado las futuras ventas de esa versión del videojuego. De hecho si vais a la plataforma de Steam no podéis haceros ahora mismo con ese título y si no me equivoco en las tiendas físicas en principio también está limitada su venta al menos para la plataforma de PC. Aún así de cualquier modo el videojuego como tal para los que podéis disfrutarlo bien sea en PC o bien sea en la plataforma que sea está bastante bien, de hecho es un título muy interesante con ciertos aspectos mejorables. Al menos podríamos señalar un poquito en el apartado gráfico y todo eso pero bueno lo importante es que es un nuevo Batman y a mí personalmente me está gustando bastante. Ya me diréis en los comentarios si os ha afectado un poquito estos problemas que han tenido lugar en PC y si no ha sido así pues qué os parece el videojuego por supuesto. Y continuemos ahora comentando un poco sobre un nuevo videojuego de Star Wars y no, no me refiero a Star Wars Battlefront el cual como ya todos sabéis sale a finales de este año para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Sino que en este caso tenemos que centrarnos en una nueva subsaga que pretende crear dentro del universo de Star Wars el estudio conocido como Vistra, los creadores de la saga Death Space por ejemplo. De hecho este videojuego lleva ya bastante tiempo en desarrollo y hace ya unos cuantos meses oímos que efectivamente estaban trabajando en un videojuego de Star Wars pero no sabíamos absolutamente nada de él. Y hoy mismo se han filtrado algún que otro detallito relacionado sobre todo con la historia y con el guión como tal y es que se ha descubierto que la guionista principal de la saga Uncharted está trabajando actualmente en este título y de hecho ha asegurado que va a intentar asemejar un poco esta nueva subsaga dentro de Star Wars a lo que quizás podríamos conocer dentro de Uncharted. Salvando las diferencias temáticas obviamente pero que podríamos esperar una aventura de ese estilo. De hecho ha asegurado en una entrevista recientemente que este videojuego pretende ser un poco similar quizás a Star Wars 1313 o 1313. Un título que fue cancelado hace ya más de un año y que tenía muy buena pinta sinceramente también ambientado en la saga Star Wars. En fin, de momento no hay muchos detalles, simplemente pequeños rumores y detalles que van saliendo sobre la historia pero en cuanto haya más contenido y sobre todo las primeras imágenes os lo comentaré. Así que paciencia que la cosa va para largo. Y continuemos ahora con otro videojuego que también está entre comillas de forma oficial siendo desarrollado. Se trata de la tercera entrega de la saga Mafia la cual hace ya bastante tiempo que Take-Two nos adelantó que estaba desarrollando ese título y parece ser que dentro de muy poco quizás podríamos ver el anuncio oficial como tal porque hasta la fecha no hemos visto ningún tráiler, ninguna imagen, absolutamente nada. Simplemente la confirmación de un par de desarrolladores asegurando que estaban trabajando en él. Aún así, recientemente, esta semana pasada y también hoy por supuesto, ha registrado Take-Two varios dominios relacionados con este videojuego. En principio podría esto significar que dentro de poco se anunciará de forma oficial, en fin, es simplemente un pequeño apunte. Así que si esta semana veis más información sobre Mafia 3 o quizás la semana que viene que no os sorprenda porque el videojuego ya lleva un tiempo en desarrollo. Y sigamos ahora comentando un poquito sobre el videojuego conocido como The Division, uno de los títulos más esperados de este año entre comillas. Y digo entre comillas porque en principio se suponía que iba a salir a finales de este año. Pero recordad que en el pasado E3 se nos anunció por fin la fecha de lanzamiento prevista en este caso para el día 8 de marzo del año que viene, obviamente. Así que no sale este año pero igualmente sigue siendo uno de los más esperados. Y en este caso lo que hay que comentar no es un nuevo tráiler ni nuevas imágenes que ojalá saquen nuevo contenido, por supuesto. Sino que hay que hacer referencia a la fase beta multijugador de este título. La cual en principio tiene cierto acuerdo de exclusividad con Xbox One o al menos de forma temporal. Y es que la beta estará disponible a partir del mes de diciembre, de este mismo año por supuesto, para Xbox One. Y a comienzos del 2016, aparte de también seguir estando disponible en Xbox One, también saldrá para PlayStation 4 y ordenador. En principio, como digo, es simplemente una fase beta multijugador a la cual podéis apuntaros ya mismo. No es 100% seguro que os vayan a coger, pero en cambio si reserváis actualmente el videojuego de forma anticipada, podéis aseguraros el acceso a esa fase beta. Aún así, con la cantidad de problemas que hay actualmente en estos videojuegos y downgrades y demás historias, yo no recomendaría que hicieseis más reservas. Pero, en fin, cada uno que haga lo que quiera, os dejo el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo si os apetece a la fase beta. Que, bueno, aunque no lo reservéis, siempre podéis apuntaros y quizás con un poco de suerte os pueda tocar. Y ya por último, para acabar, tenemos que hacer en este caso referencia a Activision y en concreto a la saga Call of Duty. Tranquilos, que no ha habido nada nuevo como tal a lo largo de esta semana sobre el nuevo Call of Duty Black Ops 3. Es cierto que ha habido ya la confirmación oficial de que va a contar el videojuego con modo zombies, pero, bueno, era algo que ya nos imaginábamos todos, por lo que no hacía falta una confirmación oficial. Aún así, en este caso, la noticia que quería comentar tiene que ver un poquito con los primeros videojuegos de Call of Duty especialmente. Y es que, recientemente, en una entrevista que se le realizó a Activision, los desarrolladores aseguraban que estaban barajando la posibilidad, de cara a un futuro, por supuesto, de sacar ciertas remasterizaciones de algunos de los videojuegos clásicos. No especificaron si se referían quizás a los primeros títulos de la saga, quizás incluso podrían referirse a la saga Modern Warfare, hicieron sobre todo referencia a Modern Warfare 1. Por lo que, de momento, se desconoce si sería una remasterización, es decir, una reversión en HD, o realmente sería un remake. En fin, son simplemente rumores y ellos aseguran que están barajando la posibilidad de hacerlo, pero no es un anuncio oficial como tal. Pero, aún así, sabiendo cómo es Activision, no descarto que muy pronto nos den nuevos detalles sobre este tema. Así que, estaros atentos si queréis ver nuevo contenido sobre esa posible remasterización de los primeros videojuegos. Y, en fin, hasta aquí este semanal de noticias. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no dudéis en compartirlo o en darle a Me Gusta, que siempre ayuda bastante al canal, por supuesto. Y, aparte de eso, simplemente quería recordaros que si estáis viendo esto desde OpticSP y queréis ver más noticias, pues no dudéis en echarle un vistazo a mi canal para noticias actuales de videojuegos, etc. Y, del mismo modo, si estáis en mi canal, no dudéis en echarle un vistazo a OpticSP y sus tops. Así que, nada más por mi parte. Muchas gracias por haberlo visto. Sed felices y nos vemos. ¡No! ¡Gracias!